Porque ahí está, aquí está el muñeco, el muñeco Gallardo. Están pensando en poner a alguien que vaya por afuera. Mercado Bancionis, me parece que uno de los dos se viene. Hay alguien que no está bien en Racing, ojo. Se viene el tiro libre. Atención. ¿Le pegará Ferreira? ¿Lo dejarán? Va Ferreira creo. Ahí va, Ferreira por abajo. Jugada preparada, centro, Driuzzi. Y va Milito, y atención con Gastón Díaz. Viene un rival y justo apareció. Venía presionando Videla, como acompaña la jugada Videla todo el tiempo. Gracias por ver el video.